Buenos días, soy Valerie Dana. Hoy comparto pantalla con Jordina Casademunt, nutricionista en el IOB, en el Institute of Oncology de Barcelona. Y vamos a abordar con ella específicamente la alimentación antes y durante la quimioterapia. Buenos días, Jordina. Hola, buenos días, Valerie. Muchas gracias por estar conmigo hoy. La quimioterapia trae con ella muchas historias tan diferentes como las personas que se enfrentan a ella. Sin embargo, la mayoría de las personas recién diagnosticadas se preguntan qué alimentos es aconsejable ingerir antes de las sesiones. Porque cuando solemos hablar de quimio solemos hablar de vómitos. Obviamente, según el tipo de cáncer, las pautas alimenticias no serán idénticas. Entendemos que para cánceres del órgano digestivo, el paciente va a recibir indicaciones específicas de un especialista en nutrición. Pero todos los demás no tienen la menor idea y según los libros que pueden caer en nuestras manos, bueno, no vamos a entrar en este tema. Vamos a intentar con Jordina ser lo más generalista posible para dar indicaciones que os pueden ser útiles. Entonces, se escucha, se rumorea, que lo mejor es no comer o beber mejor beber zumos de hortalizas o verduras. ¿Qué hay de verdad en eso? ¿Mejor no comer ningún alimento y solamente líquidos? A ver, lo primero de todo es que durante el tratamiento oncológico la dieta tiene que ser dinámica, se tiene que adaptar a las necesidades individuales de cada persona en cada momento. Es decir, que no hay una pauta específica. El que se haya escuchado de que puede ser interesante o no beber o solo beber líquidos o no comer es porque hay estudios preclínicos realizados en animales que hablan de los posibles beneficios de realizar periodos periodos de ayunos cortos durante el tratamiento. Pero estas recomendaciones yo considero que no se pueden generalizar. ¿Por qué? Precisamente porque el paciente oncológico es de los pacientes que se ha visto que en el momento del diagnóstico presentan mayor porcentaje de desnutrición en función también, va relacionado en función al tipo de tumor y localización del tumor. Es decir, no se puede poner en el mismo lugar un paciente de cáncer de mama con un paciente de cáncer de páncreas o un paciente de cáncer de esófago. Es decir, que el riesgo de desnutrición variará en función también del tipo de tumor. Entonces, dar recomendaciones generalizadas es un poco atrevido y se tiene que ver en cada paciente y también en función del tipo de tratamiento porque hay tratamientos de quimioterapia que se realizan semanales en los que estas restricciones calóricas podría afectar directamente en una pérdida de peso que no nos interesa y hay tratamientos que se realizan cada 21 días que en función del paciente pues se podría plantear pero en ningún caso recomendar en términos generales. Entonces, al escucharte entiendo que cada paciente está ayudado, aconsejado por un especialista en nutrición oncológica. Sería lo ideal, sería lo ideal. Es que por un lado luchamos para que ciertos libros no caigan en manos de pacientes porque parece que son biblias pero es biblia para el que lo ha escrito porque se está forrando y quizás le ha funcionado para su propio caso pero como lo acabas de decir, cada caso es diferente y cada persona es diferente. Con lo cual, si por un lado tenemos libros que se venden como churros y que por otro lado no tenemos en los hospitales personas que saben de nutrición oncológica, lo vuelvo a repetir, ¿qué hacemos? Claro, normalmente los profesionales de nutrición que se encuentran en ámbito hospitalario están en una fase ya avanzada de desnutrición entonces entran las recomendaciones nutricionales para evitar procesos de caquexia cancerosa pero lo que sería un abordaje nutricional desde el inicio del tratamiento para resolver dudas ya no específico para tipos de cáncer con riesgo de desnutrición sino desde cáncer hormonales que son mujeres que tienen una gran parte activa de su enfermedad y quieren conocer y hacer algo más que esté en sus manos para cambiar hábitos de alimentación y es aquí en lo que sería interesante que el profesional de nutrición entrara para resolver todas aquellas dudas que más allá de que sea o no un paciente de riesgo en desnutrición le pueda ayudar a mejorar la calidad de vida durante todo el proceso no solo un paciente de cáncer de mama sino hay muchos pacientes con muchas dudas sería muy interesante y para resolver estas ideas preconcebidas o que se ha leído mucho claro, estamos delante de un paciente muy activo que busca muchas respuestas y que a veces se encuentra que en la medicina convencional o en el ámbito hospitalario no les dan las respuestas que ellos buscan entonces aquí hay el problema que buscan fuera y a lo mejor las fuentes donde buscan no son las suficientemente contrastadas con lo cual ojo al paciente muy informado que se informe bien hay bastantes páginas donde se pueden informar correctamente y eso es importante también ¿qué tipo de alimentos es mejor abandonar durante este periodo? sabemos por ejemplo que el pomelo en caso de cáncer de mama fuera y ¿cuáles son los alimentos que nos podrías aconsejar que van a permitir dar nutrientes suficientes al paciente para justamente que tenga un cierto equilibrio? claro, lo más importante es conocer que el tratamiento de quimioterapia va a afectar todas nuestras mucosas en el aparato digestivo entonces el primer punto a tener en cuenta más que hablar de alimentos tenemos que plantear un patrón de dieta que favorezca una buena digestión es decir, si hay pacientes que no toleran la leche antes del tratamiento pues seguramente durante el tratamiento la van a tolerar peor ¿cuál sería la recomendación? pues en vez de tomar leche que tomara yogures o sea, facilitar esa digestión porque será la manera de mejorar un buen tránsito intestinal también y que no tenga tantos problemas digestivos entonces, más que hablar de alimentos en concreto por ejemplo, se habla mucho del brócoli que es un gran antitumoral pero tenemos que tener en cuenta que estamos haciendo un tratamiento que mucha gente tiene problemas digestivos con lo cual el brócoli a lo mejor no es la mejor verdura para incorporar de forma diaria es decir a menudo veo titulares justamente el brócoli el otro tal maravilloso anticancerígeno además de buscar lectores ¿qué aportan? es decir ¿dónde hay un libro? ¿hay algo? ¿hay un sitio donde nos podemos informar sobre lo que nos aporta cada alimento? bueno a nivel de webs así españolas yo no he encontrado todavía una web de referencia que hable con sentido común de cuáles son los alimentos o las dietas o las recomendaciones nutricionales que debería seguir el paciente oncológico a nivel americano sí que hay páginas web de organismos oficiales que hacen recomendaciones generales de patrones de alimentación y allí sí que se puede buscar lo que hace referencia al tema del brócoli y alimentos anticancerígenos también es importante saber que durante o sea en el proceso del diagnóstico cuando hay un cáncer ya hay un daño a nivel del ADN por lo que solo la alimentación es inviable esto sería más a nivel de prevención a nivel de prevención sí que hay unas recomendaciones muy específicas de organismos oficiales que la base tiene que ser las verduras y hortalizas a nivel de tratamiento es interesante también que la base sea los vegetales pero como digo la dieta tiene que adaptarse a la situación de cada paciente porque hay pacientes que sufren muchos problemas de diarrea y yo me imagino que con tratamiento o sin tratamiento no vamos tampoco a comer lo mismo en verano y en invierno los platos calientes están indicados en invierno o caliente y quimio mejor evitar la 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 relación claro uno de los efectos secundarios que presenta los tratamientos de quimioterapia son las alteraciones del sabor y del olor entonces alimentos muy muy calientes puede aumentar los olores y ser más desagradable a la hora de tomar la recomendación sería más alimentos templados que no que no que no evitar oler mucho porque hay realmente una versión de alimentos que antes nos gustaba mucho y que ahora no podemos ni entrar en la cocina entonces no sería una recomendación tomar alimentos muy muy calientes también dependerá de la sensación corporal si yo tengo mucho frío pues a lo mejor un caldo una crema de verdura un poco caliente pues nos puede ayudar pero sería un poco ajustar en función de cada uno uno de los efectos secundarios del que más se habla creo con la quimio es lo que dije al empezar son los vómitos primero yo creo que es importante decir que a las personas que van a empezar un tratamiento que no todas las personas están enfermas a raíz de la quimio depende del tipo de quimio y depende de cada persona del organismo de cada persona entonces para las personas que vomitan cómo evitar perder nutrientes y minerales porque supongo que al vomitar se van perdemos bueno una de las recomendaciones sería la hidratación es fundamental estar bien hidratado incluso antes de los tratamientos empezar a ser conscientes de que la hidratación es fundamental para evitar pues problemas secundarios evitar los efectos secundarios uno la hidratación entonces en caso de presentar náuseas vómitos pues procurar comer pequeñas fracciones de alimentos varias veces al día y en algunos casos pues empezar si hay náuseas a primera hora de la mañana pues a lo mejor será más interesante comer comer alguna tostada que no una fruta comer alimentos más secos entonces bueno sería también hay gente que le va bien tomar alguna infusión de jengibre aunque habitualmente se opta el equipo médico recomienda antieméticos o sea ya dependiendo del tipo de tratamiento ya recomienda un fármaco para evitar las náuseas y como hablabas de hidratación es buena idea compensar con bebidas isotónicas que son las que suelen tomar los deportistas pero que llevan que suelen llevar mucho azúcar hay gente que los toma yo la recomendación es o bien tomar algún licuado de de frutas natural o bien hacer alguna mezcla con agua de mar también puede ir bien porque ayuda a reponer minerales tomar una parte de agua de mar y cinco partes de agua mineral aunque hay gente que le da náuseas tomar agua de mar es decir que no para todo el mundo será lo yo la mezclo con cuando me la tomo la mezclo con leche vegetal para quitar con leche vegetal o con un poco de zumo zumo natural de manzana que no hayan añadido azúcares también puede ser interesante y también hay gente que le va bien cocinar con una proporción de agua de mar los platos para remineralizar un poco la la cocina y en caso de este alimento cuál es la solución natural más eficiente se puede tomar semillas de lino que se dejan en agua por ejemplo o de chía también que suelen funcionar antes de tomar medicación y sí lo que va muy bien que muchos pacientes me han comentado es tomar en ayunas una cucharada sopera de aceite de oliva con unas gotas de limón que no todo el mundo puede esto sería una opción después las semillas de chía dejadas en remojo también va muy bien y las semillas de lino mejor molidas que enteras porque tienen una cáscara muy 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 gruesa y también van muy bien los copos de avena por ejemplo añadir copos de avena en un desayuno en tipo porridge o también va muy bien añadir los copos de avena en una crema de verduras en sustitución de la patata para añadir esa fibra soluble que nos ayudará a coger más hidratación y volumen en las veces hidratación hidratación las ciruelas pasas que se dejan en agua todas las las ciruelas pasas pueden también también pero sobre todo va muy bien hacer ejercicio el ejercicio ayudará a movilizar el tránsito intestinal ejercicio según los casos puede ser caminar subir escaleras puede ser actividad física tal cual como caminar subir escaleras ir a andar a los sitios o hacer un entrenamiento específico si lo hemos visto en la entrevista anterior que hay especialista y si hay diarrea porque además con este calor quizás sea más frecuente encontrar diarrea que que estenimiento plátano arroz el plátano el arroz bueno claro una dieta estringente compota de plátano y manzana puede ir bien también hay pacientes que les va muy bien el kuzu que es una raíz volcánica que tiene mucho almidón resistente y que esto ayuda a crear es un gran prebiótico y esto también va muy bien o la patata enfriada hervir la patata y dejarla enfriar unas horas en la nevera lo que hacemos es incrementar el contenido en un almidón resistente que esto también puede ayudar hablando de esto de compota de manzana de de plátano es que inmediatamente me dimos la imagen de un bebé ¿se puede tomar los potitos para para bebés cuando estamos en esta época con estos tratamientos? sí bueno hay unos que son de fruta sola de plátano y manzana no hay ningún problema además en estos potitos se añade el kuzu pues también puede ser interesante y hay gente que también le va muy bien lo que sería el planta el psyllium el psyllium que es una fibra que lo que hace es absorber agua porque uno de los problemas de la diarrea es que no se absorbe suficiente agua en las heces entonces el kuzu el psyllium se encuentran en se pueden encontrar en supermercados sino en una en tiendas en tiendas dietéticas sí en alguna farmacia el psyllium también está en una forma farmacéutica o sea que se puede encontrar entonces en caso ahora de tener heridas en la boca mejor evitar supongo la sal y las especies qué se puede comer para no sufrir vale o sea será muy importante primero hacer lavados bucales con agua bicarbonato y infusión de tomillo por ejemplo y después adaptar la dieta las texturas por ejemplo evitar alimentos muy secos como son tostadas frutos secos esto lo que va a hacer es dañar todavía más la zona y lo que podemos hacer son batidos se pueden hacer batidos proteicos añadiendo algún yogur con una fruta y una leche de vaca o si no se tolera bien una leche una bebida vegetal de almendras por ejemplo adaptar siempre la dieta a las texturas para evitar que haya más irritación sobre todo esto por ejemplo las carnes los pescados acompañarlos con salsas suaves evitar los cítricos evitar todos los cítricos porque todavía lo que hace es empeorar esa irritación de la zona entonces y si no tengo nada de hambre estoy agotada o agotado y además el calor me deja sin fuerza ¿cómo? entonces no me apetece comer no me apetece beber ¿cómo no llegar a una situación de desnutrición en este caso? claro aquí se tendrá que ver en cada caso pero bueno sobre todo lo que tenemos que hacer ya que no hay apetito es buscar alimentos con densidad de nutrientes es decir priorizar los segundos platos a los primeros platos de verdura ¿no? imaginemos la verdura la 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 echaríamos más en segundo nivel porque lo que nos interesa es un aporte de proteína diario más 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 procurar pescado huevo o si no hay mucha mucho apetito y se toleran bien las cremas vegetales pues triturar dentro lo que sería el pescado el huevo la proteína en definitiva en definitiva si se tolera un yogur pues intentar triturar a lo mejor almendra molida ¿no? o frutos secos molidos procurar incrementar densidad de nutrientes no comer algo ¿no? un zumo verde me invento que allí no apenas aporta vitaminas y minerales pero lo que nos interesa es aportar aporte calórico ¿y guisantes que son una proteína y la proteína pues sí sería una opción pero sobre todo priorizar no por ser verde quiere decir que sea más sano en estos casos necesitamos una fuente interesante de aporte proteico porque los pacientes oncológicos tienen necesidades incrementadas de proteína ¿hace daño? es que me llama la atención lo que acabas de decir ¿hace daño lo que se ve en las revistas lo verde es sano este tipo de mensajes no yo lo que me encuentro son pacientes que quieren hacer por ejemplo dietas alcalinas claro yo cuando me vienen con una idea muy fija les intento argumentar el porqué yo considero que no sería la mejor opción primero porque no hay evidencia científica de que una dieta por ejemplo alcalina sea buena durante el cáncer es decir que siempre hay que intentar argumentar a los pacientes porque son pacientes con mucho interés y no les tienes que convencer con argumentos además en las redes sociales estos tipos de mensajes vuelan y parece que como alguien ha pasado por un cáncer y a esta persona le ha sentado bien pues a nosotros también y creo que es que además el cáncer se engloba en una única enfermedad y son muchas enfermedades no todas responden igual y tienen las mismas necesidades al contrario en caso de boca seca se habla de añadir salsas a los platos e intentar comer alimentos líquidos como sopas gaspachos eso es un buen consejo si bueno sobre todo evitaría lo que serían los ácidos porque bueno aunque no tenga irritación pero sí que sería interesante líquidos sopas cremas de verdura algún licuado o también puede ir bien algún algún helado con infusión de menta que refresca la boca hacer pequeños helados caseros también puede ser interesante se debe recurrir a complementos alimenticios vitaminas durante esta época porque hay vitaminas quizás que no se van a digerir muy bien hay que saber escoger también elegir bien sus vitaminas eso es vosotros como nutricionistas nutricionistas aconsejáis tomar complementos bueno primero de todo la autocomplementación que el paciente vaya a una tienda y se suplemente sin previo previa recomendación no sería lo más aconsejado ni mucho menos de hecho yo me encuentro muchos pacientes que me me dicen a mí lo que están tomando y yo les pregunto si lo han comentado con su médico y me dicen que no entonces mi recomendación siempre es que lo comuniquen con el equipo médico porque ellos van a valorar si puede ser o no compatible porque el hecho de tomar complementos una cosa es tomar un multinutriente que en algunos casos puede ser interesante teniendo en cuenta los parámetros bioquímicos del paciente puede ser interesante algún multinutriente un multivitamínico mineral pero muchos pacientes se toman por ejemplo cúrcuma en complementación sin avisar y sin porque han leído o bueno han visto que es antiinflamatorio antitumoral pues tenemos que tener en cuenta que hay muchos citostáticos muchos tratamientos de quimioterapia que pueden interferir la cúrcuma puede interferir entonces es interesante siempre recomendar hay recomendar con el oncólogo pueden hablar eso supongo que un oncólogo si no si no hay nutricionista o si no se puede tener una 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 cita con con un nutricionista aunque haya muchos que ya trabajan gracias al COVID online el oncólogo él sabe lo que va a interferir o no en el tratamiento o no mucho no mucho bueno yo yo creo que no mucho en algunos casos sí evidentemente pero lo que sí que hay ahora cada vez más hay farmacéuticos bueno o un asesoramiento farmacéutico que se puede preguntar si puede interferir ese fármaco que están dando con ese suplemento complemento nutricional entonces cada vez hay más yo creo respuestas porque antes era un no rotundo y ahora como hay muchos pacientes que toman complementos nutricionales supongo que de alguna manera todos nos estamos poniendo las filas para dar respuestas si puede ser factible o no con esa medicación tomar ese complemento nutricional hemos hablado de desnutrición pero es que yo tengo muchísimo feedback de mujeres y de hombres ellos han engordado y no poco sino mucho a raíz de la quimio hay algo que se puede hacer a nivel de la dieta desde el primer momento del tratamiento para evitar coger demasiado peso porque entre la ansiedad hay unas personas que tienen más hambre y que van directamente a la nevera es verdad que salimos menos con todo lo que está pasando actualmente con lo cual ¿qué se puede hacer para no sufrir además de padecer de un cáncer tener un sobrepeso que nos va a molestar físicamente que va a hacer que también físicamente hasta estéticamente nos vamos a sentir aún peor? Bueno la recomendación sería primero analizar lo que esa persona está comiendo y a partir de aquí elaborar una pauta dietética y normalmente se tiene que basar en lo que sería el método del plato en el que la mitad del plato tiene que ir representado de fuentes de vegetales y hortalizas un cuarto del plato de carbohidrato y hacer posible índice glucémico bajo es decir que aporte más fibra sobre todo el grano entero principalmente y un cuarto del plato que sea aporte de proteína y después aporta grasa de calidad de este modo lo que hacemos es reducir lo que sería la carga glucémica de la dieta nos encontramos con muchos pacientes que tienen un gran consumo de carbohidratos y a lo mejor en esta situación sería la más aconsejable y sería siempre lo digo pero el plato cuando decimos que se va a dividir el plato no hablamos también de esto en el plato es decir que tiene que ser bastante así es que eso es importante también porque yo puedo dividir y ponerme la pasta así como un castillo eso sí sí se tiene que adaptar un poco a a cada persona ¿no? pero sí evidentemente sin quedarse saciados pero la gente que tiene mucha hambre aquí hay uno de los problemas que hay muchos tratamientos que van unidos a cortisona y esto provoca también mucha hinchazón y mucha hambre la recomendación que yo siempre doy es combinar dieta con ejercicio es la única manera de conseguir evitar el aumento de peso y encontrarse con menos fatiga porque no solo la dieta es importante sino que es la combinación de tratamientos multimodales que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida será la única manera sí es un problema francamente que molesta a mucha gente ¿nos podrías para concluir nos podrías dar pequeñas recetas tentepiés por ejemplo justamente si tenemos hambre mucho hambre ¿qué podemos comer antes del almuerzo o por la tarde que puede sustituir a la bolsa de patatas para las personas que lo aguantan cuando tienen así una ganas de comer cualquier cosa? pues bueno una recomendación sería frutos secos si no hay problema de irritación de mucosas y los frutos secos en remojo toda la noche antes porque es algo que en naturopatía se suele aconsejar para evitar que el fruto seco guarde los antinutrientes claro al final es ver un poco la parte práctica o sea se puede hacer muy bien la alimentación se puede hacer muy bien y tener todo el tiempo del mundo si uno tiene tiempo y puede dejar en remojo el fruto seco y después tostarlo ligeramente en el horno y dejarlo en un envase de cristal perfecto pero hay mucha gente que o falta de organización falta de será mejor que coma algo de frutos secos que no que no que no coma al final es un poco la la realidad que tiene cada persona y frutos secos al natural es como escológico pero frutos secos no al natural de sal eso esto no sin sal sin sal porque la sal irrita y además es un factor de inflamación o sea no nos interesa otra recomendación pues algún yogur que podemos añadirle a algunas semillas por ejemplo o un hacer un pan de trigo saraceno o de centeno un pan que nos guste también con algunas rodajas de aguacate con queso fresco si no queremos una fuente animal un paté vegetal o un hummus hacer estos tentempies por ejemplo crear o si tenemos tiempo en casa cocinar algunas barritas de cereales con con copos de avena y fruta seca también sería otra idea o algunas galletas con harina de almendra se pueden hacer muchas cosas un batido un batido de fruta con bebida vegetal y si no queremos nada animal pues proteína vegetal también encontramos ¿tú notas que hay mucho más gente que come que ya ha dejado la carne el pescado o no? Sí hay gente que lo que lo deja claro es muy diferente si la persona ya hace años que es vegetariana su cuerpo está acostumbrado a este tipo de alimentación y el nutricionista se tiene que adaptar a este modelo de alimentación que el paciente ha escogido si una persona empieza de cero a comer vegetariano en el momento del diagnóstico aquí hay un problema de que puede ser que su sistema digestivo no esté capacitado para consumir tanta fibra y a nivel de asimilación de proteína también puede ser más dificultoso porque la proteína vegetal si no estamos bien entrenados puede ser que no asimilamos del mismo modo que un trozo de pescado o de pollo entonces la recomendación sería partiendo del patrón de alimentación que una persona ya tenía ir modificando paulativamente progresivamente hacia una alimentación más afín a lo que sería interesante durante el tratamiento para evitar todos aquellos efectos secundarios relacionados con la nutrición y supongo que escucharse también escuchar su cuerpo escuchar el cuerpo claro yo me he encontrado pacientes que han dejado la carne y después a nivel de analíticas y a nivel de energía están muy cansados con mucha anemia fatigados con pérdida de masa muscular entonces la recomendación que yo doy es introducir algo de proteína animal en su caso yo he entrevistado a mujeres que no comían carne desde hace años y a raíz del durante los tratamientos han notado la necesidad de comer carne de todos modos es curioso que casi el 90% de las personas que padecen un cáncer echan la culpa del cáncer a lo que comen no no es decir que o comemos de verdad muy mal o los ingredientes que vamos a ingerir son muy malos porque no puede ser que la primera el primer factor que nos viene a la mente es es porque he comido mal y de repente hace falta un cáncer para tener hábitos de alimentación saludables a mí me llama mucho la atención claro pero tenemos que recordar que no todos los cánceres son iguales que los factores causantes del cáncer son factores multifactoriales que sí que es cierto que a nivel ambiental la alimentación el ejercicio físico juegan un papel importante pero no de la misma manera en todos los tipos de cáncer por ejemplo tienen más incidencia la alimentación en un cáncer de colon o cáncer digestivos en general que un cáncer de pulmón o sea que dependerá también de cada caso entonces tendría que ser más que un alimento en concreto al final es el patrón de la dieta que yo hago y sí que es cierto que los embutidos sí que son un alimento que se ha visto que es carcinógeno y que se recomienda evitar pero los lácteos por ejemplo en el cáncer de colon se ha visto que puede ser interesante y en los cánceres hormonales hay un interrogante quiero decir que por esto hay estas al final es el patrón de la dieta no un alimento en sí es muy complicado la alimentación en general es muy complicado pero además cuando se tiene una enfermedad bueno muchísimas gracias por todos estos consejos yo creo que queda claro que vuestra figura es absolutamente imprescindible y que invitamos a cada persona que por desgracia les acaban de diagnosticar un cáncer preguntar a su hospital o buscar un nutricionista especializado en oncología existen hablamos con varios de ellos y de verdad es que puede cambiar la vida y el bienestar durante la vida claro sí además que hay mucha gente que se que comenta que esto que asume la responsabilidad de la comida a su aparición de cáncer y también es importante que sea un profesional de la salud que le indique que esto no es un factor directo de alguna manera es un factor indirecto que suma otros muchos factores que muchas veces no somos capaces de controlar como puede ser el medio ambiente o lo que sé pero hay infinito y después hay muchos pacientes con muchas preguntas y ya solo el hecho de que alguien escuche y le dé respuestas ya les les da una cierta seguridad para hacer cambio pues muchísimas gracias muchas gracias por todas estas informaciones y por todo lo que lo que haces porque creo que es que es una verdadera ayuda y seguridad da seguridad también a un paciente poder hablar como lo acabas de decir a una persona que puede contestar a sus preguntas porque a menudo la persona con cáncer está harta de escuchar haz como siempre no cambies nada y puede dar además una sensación de si me dices esto es que no hay salida y no es así entonces claro tenemos que pensar cada vez más que los pacientes tienen una gran capacidad de empoderarse y que necesitan esa interrelación entre el equipo médico el equipo profesional que le dé respuestas a todas estas dudas e inseguridades que tiene el paciente porque si no lo va a buscar fuera y aquí es donde nos vamos a encontrar con dietas muy restrictivas que en algunos casos puede ir bien yo no digo que no pero en muchos casos puede afectar a que esa persona desencadene un principio ya de desnutrición y de caquexia entonces hay que dar respuestas desde el profesional sanitario para ayudar a empoderar a esos pacientes y hacer una medicina cada vez más participativa un millón de gracias Jordina gracias a ti hasta pronto muchas gracias adiós hasta pronto adiós